El canal de YouTube, vamos a subir completa la entrevista que realicé con Daniel Bisoño, que de forma muy generosa, quiere comentarles a ustedes lo que sucedió realmente hace unos días que estuvo hospitalizado. Esta es una probadita, ¿eh? Exacto, somos familia y con usted. Hace cinco meses Daniel Bisoño estuvo internado por un asunto que le destapó que ya llegó a los 50 y que todo puede suceder. Un regalo de la naturaleza de 50 años. ¿Quieres que le recuerde qué fue? Sí, cómo no. Mira, se hicieron unas varices en el esófago, las cuales jamás nos percatamos y empecé a sangrar hasta llegar a un punto en donde fue de gravedad en ese momento. Fui hospitalizado, estuve una semana hospitalizado en lo que pegaban literalmente esas varices y empezaban a arreglar y a revisar cómo estaba todo por dentro. ¿Y qué era lo que te había pasado y por qué? Exacto. Bueno, después de ese suceso que dimos cuenta aquí, cinco meses después, me despierto con la noticia de que de nueva cuenta estabas internado, ¿ok? Bueno, el parte médico que recibimos en ese entonces fue, se reventó la vesícula, lo tuvieron que operar y no supimos más. Nosotros fuimos, y me refiero a Ventaneando, que somos un medio ético para darle información. ¿Serio? Y el único autorizado. Y el único autorizado. Fuimos muy delicados en dar la información para evitar lo que no pudimos evitar, que de pronto medios muy importantes, personas importantes en los medios de comunicación, empezaron a especular, Daniel. Lo cual agradezco, ¿eh? Tú estuviste, de nueva cuenta, una semana internado. Sí. Y estuviste en terapia media. Así es. Porque a través de que se te revienta la vesícula, vino una infección terrible. La cosa fue muy sencilla. Cuenta todo. Ahí le va, mire. Estábamos haciendo el programa, yo le comenté a Pat y aquí a mis compañeros que sentía como inflamado. Entonces, me van a ver en el hospital constantemente porque uno está en la lucha constante para estar bien, Pat. Y si llega cualquier tipo de enfermedad, estaré ahí. Y aquí había una cuestión con un antecedente que fue lo de las varices, que va... Cada determinado tiempo tengo que ir a hacerme estudios, hacerme una endoscopía, ver que todo esté bien. Si hay algo que arreglar, ligan, ligan las varices. Yo recuerdo perfectamente cuando llegaste al foro y le comentaste, estábamos Pedro y yo ya aquí en la sala, estoy inflamado, me duele. Y todo el mundo empezamos a dar sugerencias, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué pasó después de eso? En ese momento fui a mi endoscopía. Fui a mi endoscopía que me toca periódicamente. Regularmente. Me hicieron mi endoscopía, ligaron las cositas que faltan. Es como un rezanar, ojalá la batería y pintura por dentro. Sí. Y entonces están checando todo eso, ver que el hígado, que ya no es un hígado de 15 años para ti tampoco, que hay que estar cuidando y que hay que estar al pendiente. Ahora, Daniel, platica. Yo recuerdo perfectamente cuando llegaste al foro y le comentaste, estábamos Pedro y yo ya aquí en la sala, estoy inflamado, me duele. Y todo el mundo empezamos a dar sugerencias, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, en la endoscopía vieron como que había un pequeño hilito de sangre y querían ver de dónde venía, de qué, si de alguna de las varices o no. Encontraron de dónde venía, que la palabra médica y técnica no se la sé decir, pero pusieron un pequeño parche. Y sí me dijo el doctor, está inflamada la vesícula, pero yo creo que podemos esperar un poco. Podemos programar la operación. Exactamente. Y ya salí de ahí, me vine a seguir trabajando, saliendo de ventaneando, ahí les comento precisamente que sentí ese malestar, me voy a hacer la función de... ¿Teatro? De teatro de Lagunilla, mi barrio, y ya ahí empecé a sentir un dolor muy fuerte, ¿no? Empecé a sentir que no podía... Era una inflamación muy fuerte y un dolor intenso. Yo ya sabes, me tomé mil cosas, entonces ya le hablé a la doctora y me dijo, pues debe ser la vesícula. Vente mañana a primera hora, me fui a la casa. En la mañana llego al doctor y empiezan a hacerme estudios de todo. Bueno, entonces se dan cuenta que la vesícula está muy inflamada y que hay que operar. Sin embargo, el cirujano estaba en Europa. Entonces ya llega el cirujano, me metí a cirugía, al quirófano. Sí tuve que hacer un trabajo extra porque mi vesícula estaba muy pegada al hígado y a las vísceras. Creo que lo que exigues es el páncreas, si no me equivoco. Y entonces, pues es como despegar un globo. Pero con mi problema de las várices, entonces podría venirse... Una hemorragia terrible. Lo lograron afortunadamente limpiar todo, dejar bien. Tuvieron que dejar un pedacito de... Adherido al hígado. Adherido al hígado para evitar una hemorragia. Oye, Daniel, ¿y con todo este rollo el hígado está bien? No. ¿No? No, o sea, bien, bien, no. Lógicamente está dañadón. Está dando problemas. No dando problemas, está dañadón. Ajá. Funcional hasta el momento. Sí. Por eso hay que estarlo vigilando constantemente. Eso y todo lo demás. Claro, el hígado tiene sus daños, obviamente, pero hasta el momento está funcional. Eso quiere decir que cero, trasplante, cero... Ay, no, que esa palabra... Bueno. Claro. Lógicamente la gente puede decir muchas cosas sin tener el conocimiento, sin tener... Muchas cosas, ¿no? Conocimiento. Y además, de repente pueden satanizar palabras que no tienen ni idea y que no entienden. Exacto. Hasta el día de hoy, el informe que yo tengo de mis doctores, si es el que quiero tener, es seguirme cuidando y seguir haciendo lo que tengo que hacer para estar como me siento cada vez mejor. Oye, Daniel, cuando finalmente te dan de alta que te quedas unos días en tu casa, ¿qué reflexionaste? Para ti he reflexionado tanto, lo único que te puedo decir en esta reflexión es que, pase lo que pase, voy a estar al pendiente de mi salud, sea como sea, y la salud es mi prioridad porque mi prioridad es mi hija. ¿Cuántos kilos bajaste? Pues como 10 o 12 kilos. ¡Qué bárbaro! Porque, te voy a decir qué pasó, como no podía yo comer ni nada y me tenían cedado la mayor parte del tiempo por los dolores, a puro líquido, a puro suero. Dicen que me veo feo y eso sí no se los voy a permitir. Y entonces ya me explicaron precisamente cómo se va perdiendo, lo que se pierde en un choque como es en una cirugía, es precisamente los músculos y lo que hay que apretar y aplicar es proteína primero. Oye, Daniel, en estos trances que te han dejado literalmente al borde de una situación delicadísima, ¿ya pensaste cómo vas a dejar protegida a tu hija? Totalmente, Pati, sí. ¿Ya fuiste con el notario? Sí, ay, Pati. Bueno, óyeme. Como encuentro gente de la calle, ¡ay, usted era Daniel Bisoño! Daniel, el que estemos sanos, y me incluyo, no es garantía para que no nos vayamos al otro mundo. Por eso te lo pregunto. Primero que nada tiene un seguro que si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su escuela hasta que la termine. Lo que he trabajado, que luego se... es lo malo, si se trabaja usted de más, luego se lo gasta en el doctor, no conviene la inversión, ¿no? Pues básicamente lo poco, mucho que he logrado es única y exclusivamente para ella y para ayudar a mis papás en caso de que eso fuera... A suceder. A suceder, ¿no? Yo espero que no, porque yo no me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija hasta verla crecer. Haya que hacer lo que haya que hacer si tuviera alguna necesidad de este tipo o de cualquier otro. Yo creo que tanto tú, Pati, como cualquiera que tiene hijos sabe perfectamente que vas a luchar hasta el último momento en estar bien para ellos. Y que si no se llegara a dar, porque nadie tiene la vida comprada y desamparada no se va a quedar, ¿no? Qué bueno que pienses así. Es mi número uno. Mi hija es mi motivo y por el cual así me dijeran, tiene usted que hacer esto, le vamos a mover esto, le vamos a... Lo que fuera, adelante. Hagan lo que sean para mantenerme cerca de mi hija el mayor tiempo posible. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.